en los videos de Kid Ranieri ni de Emiliano Salinas, en fin, hay un grado de hipocresía muy cabrón también, sin eximir de culpas a Clara Luz Flores, quien le mintió a Julio Astillero y quien debería de aclarar, entre otras cosas, si ese video fue grabado en Monterrey o en Estados Unidos, allá donde vivía Kid Ranieri, ¿no? Sí, o fue grabado en un motel de paso, debíamos de saber esas cosas Mira, yo creo que sí, en efecto, tenemos un espectáculo zoológico político pues muy lamentable, pero que nos da para cotorrear, para hablar de todas estas cosas lo de Samuel García, no hay manera de describirlo, una de las creaciones más acabadas de Dante Delgado Dante Delgado, que es creador de criaturas siniestras, ahí está Chertorivsky, Kinski, ¿no? Y varios más, pero acá Sammy García ha dado unos shows, unos shows que, bueno, que ni Chumel ni Chumel es capaz de hacer eso, entonces sí, sí nos entretiene y también nos asusta, ¿no? Por supuesto, porque pues evidentemente ahorita todos se van a colgar de esta historia pues sí, Luz Clarita hizo mal en ocultarlo, porque digamos, todos tenemos cadáveres en el closet hasta tú Vicente, que eres un ser de luz, seguramente tienes ahí algunos cadáveres como yo, yo tengo, si te mostrara mi, de veras, tengo un museo del terror y tengo fotos, no te imaginas, con Lozano, con el, bueno, con gente muy sensata pero yo las voy coleccionando, con Caguachi, con varios más Mira Jairo Calixto, no me levantes, no me levantes falsos, porque yo el único cadáver que puedo tener en el closet me llevaría a decir que pobrecito Sague, que me quedó muy, muy lejos de mi nivel No, pero digamos, todos tenemos algo así, pero Luz Clarita tendría que haber, pues dicho la verdad ¿sabes qué? La neta, sí me tomé un curso de esto de superación personal pues más bien me atracaron, me robaron, como a todos, ¿no? Porque evidentemente si tú escuchas lo que dice el señor Ranier, pues es, es el lugarazo común, ¿no? es de haber, de haberte echado todos los de Pablo Coelho, es de haberte echado el monje que vendió su Ferrari, todas esas cosas no aporta nada más a estos asuntos pero como, pues mucha gente con baja autoestima cae en ese garlito pues está bien, ni modo, pues lo aceptas y ya nada más, dices, no, yo no participé en una orgía bueno, sí, pero nada más una, y así, y ya y liberas ese tema, en cambio ahora, pues evidentemente le cayó toda la tropa, y sí, el candidato del PRI está señalado de cosas, de un atraco en despoblado entonces, a lo mejor, yo digo, ¿cómo consiguió ese video? pues no sé, a lo mejor también perteneció a la secta y le dieron su, mientras le daban sus sus catorrazos, ¿no? sus latigazos se apañó el material sí, tenemos ahí un caldo terrible porque también está la la hija de los dueños de reforma la señorita Junco, la señora Junco que también ahí escondida, ¿no? pues ya, ni modo, acepto, pues sí este, acepté, acepté mis latigazos perdón, no, no soy yo cuando me uno a una secta satánica y ya como cualquiera, ¿no? pero bueno nos gusta ocultar la doble cara, la hipocresía escondernos ahí, tapar el suelo con un dedo y estos son los resultados ni modo, pues ahora sí que aguantar vara oye, ¿alguno? ¿alguno? ¿alguno?